Hay ocasiones en la vida en las que tenemos que elegir entre varios caminos. Para no perdernos nunca, los mayas nos aconsejaron. Preguntaos cuál de ellos tiene corazón. Quien elige el camino del corazón no se equivoca nunca. Nuestro primer paseo en bicicleta, después de la semana que hemos pasado, he entrado al pop-up, Ciudad de Mérida, y aquí estamos, en su avenida de Montejos, famosa por sus pedazos de casas. Nuestro destino era la casa Odalis, amiga y anfitriona de Couchsurfing, en otro viaje por México en 2017. Nos llevaron a progreso a conocer la playa. Allí pasaríamos un día en familia. No nos podíamos ir sin cumplir una promesa. Le haría su primer tatuaje y continuaríamos nuestro viaje. México tiene una red de apoyo al ciclo viajero, una red que se extiende por todo el país. Ahí conoceríamos a Raúl Espejo, nuestro anfitrión y amigo en la ciudad de Mérida. Coincidiríamos con Jesús y Alejandro, otros dos cicloviajeros mexicanos. Y sobre todo es más difícil de empanicar. 5 horas, Raúl, lo iba a abandonar ahí en el chucholá porque me tenía muy estresado. Pero es parte del viaje. Y bueno, esto del muro de donde están los recuerditos o sus impresiones de los cicloviajeros es realmente reconfortante. Pues se ayuda a la gente a ayudarnos, ¿no? Pero igual viajen sin miedo, el miedo es mental. Sin miedo seguiremos, amigo, aunque hay males mayores. Bueno, familia, he pasado una noche de diarrea, me he levantado más dos veces al baño. ¿Como 15? ¿15? Como 10. ¿Tantas? Tantas, más tú. ¿Qué vas a pedir? Un juguito. ¿Qué tal la vuelta a la bici? Llegó la hora de dejar la ciudad. Tomamos rumbo a la selva maya, hacia el sur. La meta sería un lugar de turismo comunitario sostenible donde nos invitarían a acampar. Un lugar increíble sobre el anillo de cenotes de Yucatán. Hemos pedaleado esos 39 kilómetros hasta llegar aquí al cenote Shambulá, en la comunidad de Peba. Donde pudimos conocer a su gente y sus increíbles cenotes. Shambulá es un animalito que le dicen tusa. Entonces, él viva de la tierra y va sacando la tierra montona y es lo que me dice el cenote. El agua es como cristalino. Todo un día para disfrutar del increíble cenote para el día siguiente pedalear con más fuerza. Les invito a que vengan al campamento ecoturístico de Teba, que vengan a bañarse. Cada día que pasa una experiencia más, les invito a que vengan a comer unos ricos panuchos, salbotes, pocchuc, relleno, cochinita. Vamos a enseñar el nudo maya. ¡Cállale! ¡Cállale! Le tienes el nudo maya, que te aguanta. Una banca yucateca. Un proyecto comunitario sostenible en el corazón de la selva maya de México. Tengo el orgullo de ser descendiente de los mayas, que al final se acabó el rechonoto, y a más cortarlo, Maguilobi, y a más cortarlo. Vamos a cruzar Peba, de vuelta, y a Avala, que es el municipio que corresponde a esta comisaría, así lo llaman, y de ahí vamos a meternos en la federal. Al poco de salir de Peba, nos encontramos con otra realidad de México. ¡Hostia, hostia! Cunetas llenas de basura, que en algunas ocasiones hemos visto quemar con terribles consecuencias. ¿Qué dices? Tengo antes, estoy muy cansada. Aquí vamos a buscar hoy donde comer, donde dormir, donde descansar. Llevamos la bici para allá, venga. ¿Tienes una sin sombra? Nos conocemos el sombrero, no hay otra. Tenía que llegar a este momento, la primera cuesta del viaje. Estamos yendo a un mirador, y mira, me canso mucho. Así que yo me bajo de la bici y voy a andar. Yo paso ya. Tomo fuerza. Con toda la calor. Mira ahí que me caigo. Calor increíble. Hasta llegar aquí al mirador. Tengo muchísimo calor. Es que odio las cuestas. Lo odio. Hemos conocido a Pedro, que es el chamán de este lugar. Nos ha ofrecido un alojamiento, un lugar donde montar nuestra carpa. Muy bien. El horno en el que se cocina, al estilo maya, se llama pip, que es en el suelo, en el hueco. Y esto también se llama pip. Y la cochinita pipil, y al estilo pibil. Entonces esto es un tamal, y esto es un pip, que es masa de maíz, que está llena de pollo, pibil. Con el recado rojo. Descansar en Muna, fue una increíble experiencia. Hemos bajado del mirador, primera cuesta abajo. Yucatán es un llano gigante. Me ha costado. Había visto que esos primeros días, en que en Jajaro me costaron muchísimo. Y bueno, ya empieza el terreno también. Nuestro camino a Uxmal, zona arqueológica de Uxmal. Uno de los centros ceremoniales, más importantes, imprescindibles en la cultura maya. Salimos de Uxmal, y nos vamos dirección Santa Elena, a ver si conseguimos un lugar donde pasar la noche, que seguro que sí. Así que hoy se duerme en Santa Elena. Todo cuesta. Eran 15 kilómetros, pero todo cuesta. Estoy hasta el coño. Ante nosotros, uno de los paisajes más bonitos del mundo. Lo que deberían de ser kilómetros y kilómetros de selva, se ven comprometidos por el avance de la deforestación. Y esto es solo lo que vemos desde nuestras bicicletas. Ya hemos llegado a la ciudad, a comernos otro tamán, con una limonada. Son las 12 del mediodía. Hoy seguramente pasemos la noche aquí, en el ayuntamiento. La policía de Santa Elena nos dejó acampar en su cancha de fútbol, invitándonos a ver su iglesia y la feria, que resultó ser una plaza de todos improvisada. Que nos ha gustado mucho, porque no somos partícipes de este tipo de barbarie. Y de desastre en desastre. Qué vergüenza cuando sin querer rompí uno de los grifos del baño público en el que nos estábamos duchando. En el baño de la cancha estamos solo y me ha apoyado en un grifo y el grifo se ha venido abajo. Y estamos intentando arreglarlo. Va a contar Isa cómo se ha resuelto la cosa. Pues muy fácil. Hemos puesto un tampón. La ruta PUC es un recorrido a través de la península de Yucatán, conociendo la cultura maya, templos y aldeas de tradiciones ancestrales que coincidieron con nuestro recorrido. Sí, tienes que hacer fuerza. Tienes que jalar. Alegres de aprender palabras nuevas y de seguir con nuestro viaje. Acabamos de llegar al palacio de gobierno de Bolonchen de Rejón. Bolonchen. Pero es cierto que estamos cansados. Además, Isa tiene la regla. Hemos tomado una decisión. Vamos a aceptar la invitación de Erika para ir a su casa. A Erika la conocimos en la lonchería. Después de salir de Santa Elena, llegamos a Bolonchen de Rejón y comimos en la lonchería de Erika con el concuerzo. Estando en la lonchería, Erika nos ofreció su casa. Mucho mejor aquí con Erika, la verdad. Con trabajo. Y con trabajo encima. Y amistad. Después de dos noches conociendo la comunidad, compartiendo con Erika y tatuando a su mamá y algunos amigos, tocaba seguir nuestro viaje. Muy bien, al poco de salir de Bolonchen, pasamos por la comunidad menonita. Para quien no les conozca, es una secta derivada de los protestantes. Los menonitas llegaron a Campeche a cultivar la tierra. El campesino maya, le corresponden de media dos hectáreas. Un menonita cultiva 500. Cultivan la tierra y tienen una vida muy simple. Su organización les permite trabajar hectáreas y hectáreas de lo que antes fue selva, agotando el suelo y degradándolo ante cualquier amenaza climática. Esta región de Campeche ha sufrido inundaciones de hasta varios meses. Mi nombre es Pedro Loebi. Soy el representante de la colonia temporal. Estamos sembrando maíz, sorbos, unos cultivos. Y sí se nota en el paisaje como la extensión de cultivo es mucho mayor. ¿Hortalizas cultivan? También a veces tomates, sandías. Y tampoco es que sean gente de muchas palabras. Son tomates, ¿no? Al final nos sacamos unos tomatitos para el bocadillo. Unos tomatititos. Bienvenidos a Opelchen. 6.186 habitantes. ¿Cómo cambia la gente? Yo noto cambios. Hasta los peinados de la gente, sí. Llegamos a Opelchen a dormir cómodamente. Hace mucho que no dormimos en una cama. Hemos conseguido... Pudimos intercambiar unas cuantas fotos a cambio de dormir plácidamente. Y no solo eso, seguimos haciendo tatuajes. Un dinerito que siempre nos viene bien para seguir viajando. Resulta que un amigo quiere hacerse un tatuaje aquí. Vamos a tatuar en Opelchen una cinta de casete. No podemos hablar de Opelchen si sacara a nuestro amigo Jorge, una persona maravillosa que nos abrió las puertas de su casa a estos dos viajeros. Gracias a Jorge conocimos Campeche, puesto que nos invitó a quedarnos en su casa y dejar las bicicletas para agarrar un autobús e irnos a la ciudad, que no nos pillaba de paso. Nos ha dicho que podemos dejar las bicis en su casa y venirnos para Campeche. Así que... sin bicis... Pues ya ves, estamos en Campeche. Estamos aquí saliendo de Campeche. Es la primera lluvia que nos pilla... que nos pillan, porque el resto hemos tenido mucha suerte y siempre nos pillaba ya en casa... bueno, en casa. Hola, Nela. ¿Pueden extender esa amarrita allá a un ladito para que no se... Hola, Jorge. No, no, estamos mojados. Tranquila, 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 no pasa nada. Jorge está enseñando a Pablo a hacer molletes de frijol. Que todo bien cubiertito quede. Efectivamente, molletes... Gracias a Jorge conocimos Campeche y también un oficio increíble, el apicultor. Las abejas se dan en toda la región y pudimos jugar a ser apicultores por un día. Dando rienda suelta a nuestro viaje y curiosidad, pudimos acercarnos a una comunidad indígena de mujeres trabajadoras de la miel melipona. Una abejita maya endémica de esta selva que ve en riesgo su existencia por culpa de agricultura y ganadería extensiva. Hace como 22 años que estamos trabajando esas abejitas. Acá ya se había perdido todas las antiguas mallas que estamos siguiendo. Porque los antiguos abuelos ellos trabajaron y ellos se curaban nomás con la miel de esto. Hacemos de goteros y vendemos de frasquitos para las enfermedades. La historia de las meliponas nos cautivó. Estas mujeres son las que se encargan de su protección. Se está perdiendo debido a la falta de bosques. Siemlan tomates, trabajan con incestuación, siemblan maíz, tienen que poner líquido en cualquier cosa de esto, lo tienen que poner la gente acá. Lo acabaron todos los fumigadores. Va a fumigarnos como todos. No entienden, no entienden, porque ahorita mucho monte ya botaron, mucho. Cuando más llegaron los menonitas se acabaron con todo eso. Eso es malo, porque nosotros no podemos salir adelante como nosotros somos mujeres que estamos trabajando. Esta es la historia de Carmela Pech, de Jorge y de toda la gente que se cruzó con este par de bicis salvajes. Y esta es nuestra historia siguiendo este camino. Déjanos el queso. Déjanos el queso. Déjanos el queso. Déjanos el queso. A la comida. Se puede sacar la bola. Déjame la bola que sí. Seguro que sí. Ha 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 ha.